México, México, te llevo en mi corazón. Hola familia y amigos, ¿cómo están? Muy buenos días. Este mensaje es para ustedes, mi México lindo y querido. Desde acá, desde California, yo les hago la cordial invitación. Por favor, México, quedémonos en casa. Quedémonos en casa. Hay que ser conscientes. Aquí en California, nosotros ya mañana jueves vamos a tener un mes en casa. Yo estoy aquí en mi casa, estoy aquí quedándome en casa, siguiendo las instrucciones, siguiendo las reglas. Por favor, seamos responsables, México, desde acá, desde California. Si vamos a salir, si vamos a salir al supermercado, si vamos a salir a comprar nuestra comida para nuestra familia, seamos conscientes, usemos guantes, seamos conscientes, México, usemos una máscara para podernos proteger unos con otros, cuidar nuestras familias, cuidar nuestro México. Somos hermanos. Yo desde acá, desde California, les mando este mensaje. Por favor, por favor, mi México, por favor, quedémonos en casa. Que Dios y la Virgen de Guadalupe me los cuide y me los proteja siempre. Y obedecemos las reglas, hermanos mexicanos. Les hago ese cordial mensaje, este cordial saludo para ustedes y deseándolos que primeramente Dios no se extienda allá en México este coronavirus. Por favor, amigos, mi México, yo tengo mi bandera aquí abrazada por ustedes que están allá. Que Dios y la Virgen me los cuide, Virgencita de Guadalupe, y que les dé la fuerza y la fortaleza para ser más conscientes y que veamos que esto no es un juego. Hay que ser responsables y como les digo, si vamos a salir, usemos nuestra mascarilla, usemos nuestros guantes. Los quiero desde acá, desde California. Cuídense. Besitos. Bye, bye.